¿Qué ha venido de Mendoza, de la Dirección de Fiscalización, a orientar, a instruirnos un poco como para cumplimentar estas normas que han salido desde el Gobierno Nacional que tienden a transparentar los precios con referente a la venta con tarjetas en cuotas? La verdad que es una norma que en principio cae bien, es algo que la Cámara venía trabajando de hace bastante tiempo. Se habían presentado a nivel nacional desde esta Cámara un pedido que iba más o menos en este sentido. Como que en el comercio tenemos dos grandes costos y uno era el financiero y otro es el costo laboral impositivo que son muy altos. Y bueno, esta medida tiende a aclarar un poco la situación con respecto al costo financiero de la venta de tarjetas. La medida fue implementada hace poco tiempo y como toda medida nueva por ahí es difícil de aplicar. Bueno, hoy día hemos tenido una reunión previa con la específica de comercio y después hubo una reunión ampliada donde asistieron 70 comerciantes aproximadamente y hemos llegado a un acuerdo, a un modelo de hacer un tipo de afiche con una información que entraría con esa información dentro de las exigencias de esta ley. Gracias.